Muy bueno gente, estamos en Pagón Titan, seguimos contiando, donde lo dejamos después de vencer, en forma inesperada, al líder de Ginásio de Dalgón, que no sé ni como cojones lo dice, pero al final con dos cojonazos le ganamos, eh. Al final le ganamos con dos cojonazos, así que bueno, hay que ir a... Lo tiene. Hay que ir... ¿Me dejas pasar o qué? Ah, vale. Hay que ir al santuario, porque según el Drake este me dice que no soy digno de... Bueno, que decían los ancianos, ¿no? Que yo le he ganado con todas las de la ley, pero dicen que decían los ancianos que si merezco la medalla de dragón, así que hay que ir aquí y a ver qué pasa. Drake, no he sido capaz de dotar a este aspirante. Él me ha ganado de forma limpia, pero el Ginásio de Dalgón nunca ha cedido su medalla. ¿Qué debo hacer ahora? Anciano, un buen patriarca debe albergar un corazón noble y saber reconocer los méritos de los demás. Cédele la medalla a este entrenador, que ha demostrado su valía. Drake, he cecinado a los grandes maestros. Ellos nunca habrían sido derrotados de esta manera. Abandonaré mi cargo como patriarca y como líderes ahora mismo. Interrogante. Tienes mucho potencial y un gran futuro por delante, chico. No abandones. Este es Lance, seguro. No abandones ahora. ¡Lo sabía! Drake, maestro Lance, ¿qué debería hacer ahora? Ni siquiera puedo ganar a un aspirante. Lance, yo he sido campeón de canto. ¿Crees que no he sido derrotador de forma estrépidosa muchas veces? O sea, muchas veces, especialmente con jóvenes parecidos a este Pipo. A Pipo. Pero fueron precisamente en estos combates donde me más aprendí y fui capaz de mejorar. Un auténtico maestro no se caracteriza por salir victorios sobre todos los combates, sino por aprender siempre desde cada derrota. Drake, tienes usted razón. No puedo tirar la toalla por haber perdido un combate. Pero, ¿cómo lograré hacerme más fuerte? Lance, entrena conmigo. Yo te enseñaré todo lo que sé. Con el tiempo llegarás a superarme. Ahora, entregaré la meta a Pipo. Siento haber tenido tan mala actitud Pipo. Eres un grandísimo entrenador y me voy a decir esta semana ya. ¡Ahí estamos! ¡Mira, dragón! Drake, también te daré esto. Acéptalo como disculpa por los problemas que te he dado. Garra, dragón, ¿vale? Vuelve dentro de un tiempo porque sería algo distinto y tenemos una revancha. Espero que para entonces también sea más fuerte. Bueno. ¡Al menos! Vale, esto de antes. Vale. ¡Perfecto! Oye, están aquí. Voy a dar lo mejor a mí mismo para convertirme en un indígena patriarca. No volveré a darme jamás. Voy a darme un distinto lado en su día. Ahora soy un maestro. Con el tiempo, el alumno es operar al maestro. Por cierto, aunque todavía no estés preparado, vuelve cuando seas mucho más fuerte. Me encantaría que partiera contigo. ¡Buah, lance, chaval! ¡Lance! Y aquí, en teoría... ¿Qué es esto? Un poco más raro, tío. ¿Qué onda tiene, tío? ¡Unda la tiene, tío! ¡Unda la tiene! Nada. Vale. Un Kivago. Nada, no lo quiero. Quiero que alguno sea interesante, tío. Esto es una puta mierda. ¡Guau! Querría algún Pokémon interesante tipo Dragón, pero veo que no... Veo que no va a ser el caso, ¿verdad? Ahí está el 40. ¡40! ¡Cabeza hierro! ¡Guay, vaquito, chaval! ¡Cabeza hierro, colega! ¡Cabeza hierro, colega! ¡Vamos a probarlo, eh! ¡15 PS nada más, eh! ¡Tengo pocos PS! ¡Cabeza hierro! ¡What?! ¡Quieta huevo! ¡Cabeza hierro, colega! ¡Telita! ¡Telita, na cabeza hierro! No me gustan estos Pokémon, eh. No hay nada para este aquí, eh. Nada. ¡Que le den por culo! No quiero este Pokémon. Nada, vámonos. Vamos a curar los PS y seguimos, eh. Porque quieren nada más, eh. ¡Quiero un fucking Dratini, tío! ¡Quiero un Dratini! Solo pido eso. Solo, solo. No es poco, pero bueno. ¡Vale! Pues vamos a ver. ¿Qué por aquí? ¡Derling! Nada, tío. ¡No hay nada! Por aquí tiene que estar la valla... ¡Epa, epa, epa! ¡Ah! Me cago en la puta. De falta el Teddy Ursa de mierda, tío. ¡Joder! ¿Ves como no me gusta eso de... Del corte y su puta madre? ¡Qué pena, tío! Vamos a dejar a un Pokémon. Vamos a dejar a... ¡Pff! O Manite, por ejemplo, ¿o qué? Vamos a dejar a Manite. De remedio, ¿no? Vamos a guardar a este. Y cogemos a... De la caja 2, como el Teddy Ursa. Ahí está. ¿What? ¿Quién tenía corte? No puedo. Es un Estreño... ¿Es un Subdugudo? No me deja acceder. ¿What? Qué raro, ¿no? ¿Por qué no me deja coger eso? No me deja cortar el árbol. Qué raro. ¿Por qué no me deja coger el árbol? En fin. ¡Piedradía! Bueno. Vamos a bajar la velocidad, ¿vale? Vamos a evolucionar a Ivy. A Silveon, ¿vale? ¿Por qué no? ¡Pokémonada! ¡Silveon, eres mío! Qué raro Ahí está Pokémon nada, colega Vale A ver, el Pokémon sirve en este Qué chulo, colega Míralo Antojo He podido borrar, he podido aprender la habilidad Bien, eso quería hacer Voy a borrarme Eso de cosas que hacer Un segundo, que se me cuesta poco Voy a borrar Evolucionar a Silvion Borrar Un poco Ala, da por culo Muy bien, oye Haciendo cositas Vale, aquí nada Machop Un machop mola bastante Oh, buena A ver si cuela A ver si cuela Y le pillo Algún día Usaré sin querer esto Seguro Algún día Se va a pasar Bien Puede valer Machop Nivel 30 A la caja 2 Quiero un Pokémon dragón Tío Tanto es pedir Igual sí ¿Esta quién es? Ah, es hostia Hostia, no hay día en el que no me pregunte cómo sería este mundo si los Pokémonos nunca hubieran aparecido Joder, hostia Hostia, observa tú a tu alrededor toda la belleza que ha dado por Pokémon Al contrario de que nosotros ellos representan naturaleza de toda pequeña forma de vida Son seres llenos de cariño ¿Y tú? ¿Qué vision tienes de tu equipo? Son mis compañeros Son mis waifus Son mis waifus, solamente Entiendo Sin duda un punto de vista muy interesante Ha llegado a mis oídos que has conseguido frenar a esos indeseables del equipo Zenith ¿Quién sabe? Quizás haya sido elegido por Arceus para completar una tarea de... Hombre Cuando peleé contra el tipo este del equipo Zenith me reventó Con el nivel 100, ¿sabes? Una tarea de gran importancia ¿Qué te deparará el destino? Permíteme ponerte a prueba de nuevo Otra vez Qué pesada que es Hostia, me cago en hostia Hostia, eh Eres muy pesada Gran Bull Cabeza hierro Min-mon Cabeza Alventine me sirve, ¿eh? Campo-niebla Eso no me gusta mucho, ¿eh? No Derriebo, ¿qué hace? No, no me gusta Sinotic ¿Qué es esa mierda? Ok, hostia Hostia Cabeza hierro Wow Me cago en la puta que he reventado le he pegado Una gran proeza Que la vención de Arceus esté siempre contigo Pues nada Venga, hasta luego Hostia, impresionante Combatiendo contigo aprendo más que con semanas de limitación Me queda mucho para aprender sobre este mundo Voy a continuar con mi viaje Aunque no quiero irme sin darte esto Espero que te sirva para mejorar el vínculo con tus Pokémon Abrazar firme Eso, ¿qué cojones es? Qué mal, tío No está eso Sólido y pisado abrazado Que fomenta el crecimiento Fomenta el crecimiento al entrenar ¿Qué cojones es esto? Vamos a dárselo a A Gastly No sé para qué, pero bueno Bueno Está, bueno Aquí se plantea ya Pokémones de hielo Así que bueno No, esto no resbala Qué raro Ah, esta parte resbala No, no me gusta Estas mis Eh Bergmite ¿Qué es esto? ¿Qué le afecta al hielo? ¿El fuego? No, la verdad Ah, pues sí Vale, ahí como hago esto, eh Ah, ¿no resbala? Calcio Esto no resbala Es esa mierda, tío El problema Es que no sé Qué Pokémon son buenos, tío Es que no me sé Ninguno, tío Una pena Machok Nos toma el cabeza hierro Oh, no lo he matado Madre mía, tío Es que de verdad Ah, el 30 Silveon Hostias Perdonad un segundo ¿Vale? Me ha saltado esta mierda Vamos a Joder, colega Qué oportuno, eh Vale Perdonad Hostia puta A ver Que me estoy liando Cabalega A ver Sal Me he equivocado Fácil Hostia, lo de Cabeza hierro Es la hostia Es un diesel No Me da paliza Me da paliza Hijo de Paliza ¿Esto qué es? Policia es por dos Vendría bien pillar un Pokémon hielo La verdad, eh Oh, es Weenab Este me gusta mucho Este me gusta mucho Pero es que no quiero matarlo Silveon Vamos a pillarlo, ¿vale? Perfecto Algún día usaré sin querer la La Master Ball A ver, es que mejor, eh Es que mejor lo que queráis, tío Algún día con las prisas Me equivocaré y usaré la Master, tío De verdad Es que te lo juro Es que lo va a hacer algún día Me cagaré en la puta madre Sinceramente Ultra Ball Bien Vale Más huevas El calentamiento global, dice Seviper No, no me hagas eso, tío No me hagas eso, colega No me hagas eso, tío No me hagas eso, tío Bueno, no me hagas eso, tío Tú te has ganado un Cabeza hierro Me cago en la puta, es la hostia Ha sido rentable Quita el cornada por eso, ha sido muy rentable La verdad Tan raro, si Voy a ponerle Repartir experiencia A Gastly, a este paso O igual a Tedius Es que te gusta la mierda Es que está en la mierda Es que está en la mierda Es una puta mierda Vamos a dárselo Aunque me da bastante palo Hostia, igual cojo ¿Esto dónde va? Esto no le querrá que no se vale De verdad Se va, hasta luego Joder Golbat Oh, vamos a matarlo Vamos a matarlo para su nivel Y me curo, tío Es que vaya ¿41 o qué? Ahí está, 41 Al 15 Finta Pues igual sí ¿Qué hace la finta? Mejor que esto Vale Vamos a ver Vale, por aquí ya no es Es Winup Aunque no lo creáis Se evoluciona en un poco Bastante fuerte ¿Este tío? Behemite, tío Behemite es bastante interesante Vamos a Como hostia Maldición Uno más Hostia Quita mucho No, no, no Fuck it Astri Confusión ¿Cómo que no? What? ¿Un golpe? Venga ya De un golpe No sé Igual es un poco Exagerado ¿No? De un golpe Superball Bien Tipo yellow Bastante interesante Pues imagino que sea por aquí Otro sitio No lo veo ¿Será por aquí o qué? Aquí está la Es Winup ¿Verdad? Es Winup No entiendo No entiendo Cómo va el tema este No sé No sé Me Quien dice Pues Colega No me dejan en paz ¿Eso por aquí o qué? O por aquí he venido Por aquí he venido Joder Odio las cuevas Tío Odio las cuevas Mucho No me gustan ¿Esto se rompe o qué? Eh Interesante Esto Una pokeball Ahí ence Otro es Winup O sea mismo Más repel Hostia Aquí hay un montón No me equivoco Hostia Le mato sin querer No le mato Me equivoqué 16 No sé cómo va esto No sé cómo va esto No me hace ni caso este No me entiendo ¿Habrá que juntar Los los a seis Winup Porque Lo pongo esto Proteína. Con alguna herramienta especial. No tengo de eso. Es un poco lioso esto, vamos a guardar porque no se yo si esto esta muy claro. Llevo de vídeo 20 minutos ya? What? Alejandro Kyuren habita en esta cueva, en serio? Kyuren? Tengo a la master eh, ojito con Kyuren que le he reventado para los huevos en la cabeza. Oye, oye. Cinco, ya, ya, no, ya, yo creo que ya. Simisear tío. Pirotecnia. Si? Te he reventado. Lo siento colega. El 18 te usa. Ah, hay dos niveles de golpe ese señor. Nooo. Nooo. Mirror match. Me he reventado. Mirror? Me he reventado. Me he reventado. Me he reventado. Nooo. Me he ganado tío. Me he ganado tío. Me he ganado, me he ganado tío. Me he ganado. Me he ganado tío. Me he ganado tío. Me he ganado tío. Me he ganado tío. Me he ganado. Ese tipo agua con tipo roca lo sabía. Hostia, estoy casi muerto eh. Ojito. Te di usa eh. O tienes tú ahí. Nooo. Joven, me han reventado. Estoy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido Hostia, me queda uno más Está bien Lo malo es que estoy sin Pokémon, ¿sabéis? Así que aquí habita el Pokémon legendario Como sea cierto y lo vea Lo capturo, ¿eh? Sin dudar ni un segundo Vamos Me falta tiempo, ¿eh? Me falta tiempo para capturarlo, ¿eh? Reposición Como aparezca un Pokémon lejano aquí Lo capturo, así que claro, ¿eh? A Pueblo Capela No, no, no sé No, tío Cabe esa hierro Madre, muy hermoso, tío Vale Quita un montón 42, colega 42 Mira, Pilos Wine La evolución de Swannup ¿Oleís eso? Es el olor de la victoria Es el olor de la victoria, colegas Ya llegamos al final, ¿eh? Videomisor está sonando Saria Pipo, ¿por dónde andas? La ruta 7 Es el más rápido que un dios Sí, que es en forma de velocidad ¿Recuerdas mi investigación Acerca de la evolución? Pues bien Es el reloj de un brodipo Que te aparto Que voy a hacer funcionar Pero ni tus testeadores Voy a enviar uno A mis compañeros A la temporada Cerca de donde estás tú Encuéntrale Y él te dará Más detención De mi evolución No, no hace falta Que me des las gracias Los datos que están registrados En tu Pokéde Son recompensas Suficiente para mí Genial, ¿eh? Bien, bien Pues de puta madre ¿Pero poción? De puta madre, ¿eh? No, no, no Ahora no, tío O sea, Leo O sea, Leo Hostia, se ha equivocado Estoy sin PS apenas, ¿eh? Joder, el puto granito Paliza Toma paliza Eso es una paliza de verdad Eso es una paliza de verdad, colega Lo tuyo, ¿no? Pueblo que apela Vale, vamos a ir a centro Pokémon ya Lo que es ya, ¿sabéis? Pues eso Oh, menos mal, tío Vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar Porque ha sido bastante Intenso, ¿vale? Dicen que aquí hay un tipo En... No ¿Dónde está el...? A ver, aquí la gente Una cosa te voy a decir Dos escopetas tengo Dos escopetas ¿Qué cojones? Dos escopetas tengo Mi guard de boir Es mi gaifu Ah, hay tantos waifus aquí Por culpa del paro Y la población envejecida Este pueblo vive De las paguitas Y las subvenciones Escucha, Zagal En este pueblo Vivimos los primeros humanos Que habitan en la región De ella San ancestral Corre por nuestras venas Los esnovios Y el tipo que iba a venir A la ciudad ¿Dónde está, tío? No hay nada, tío No hay nada, ¿no? No hay nada, tío Pueblo Capela O sea, no hay nada, ¿no? ¿O qué? Ah, este es ¿Eres amigo de Sharia? Supongo que sí Esto es lo que tenía que entregarte Y por otro mega aro Uh, está interesante Mega aro El aparato que parece tener Todas sus piezas en orden Pero tenemos Somos incapaces de encontrar Una fuente de energía Para ponerlo en funcionamiento Si pensamos que Un poco más extremadamente fuerte Podría cargarlo De energía Tú viajas tanto Que quizás Seas capaz de conseguirlo Cuando mega aro Este cargado Nos ponemos en un dado Contigo De las mega piedras Mega aro, tío Mega aro Madre mía Lo malo Lo malo de esto Es que me tengo que quitar Los restos, tío Ah Bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Mega aro, tío ¿25.000 solo? ¿Qué es un Feebas? Feebas Feebas No sé qué es eso, tío Eh El trope es que Este taso te lo voy a dar Porque no sé Que uso de darle Roca del Rey Para Slowpoke, tío ¿Y a ver si cuando Me acuerdo Nada para ir con Drake Le da al día a dragón Si tengo un Slowpoke Lo emociono A Slowking Vale Vale, pues Aquí parece que no hay más Que ver Así que vamos a irnos A... Yo qué sé Madre mía, tío El de las escopetas, tío Es más grande ¿Qué es eso? Es Poink No sé A ver, tío Te conozco ya ¿A dónde voy, tío? Igual pegue contra uno Para probar A ver El Mega Aro ¿Mega Aro? No sé nada El Mega Aro ¿Qué? No entiendo Calcio Pero lo del Mega Aro, tío A ver Vale Aquajet No he hecho nada Vale Uy Voy a echar de menos El... Echaré de menos El... Quemado Vale Voy a echar de menos El esto, eh Los restos Muy pesado, eh Joder, no le hago nada What? Ahora, tío ¿En serio? He sobrado, ¿no? ¿En serio, tío? Hace coaget Bueno 19 Sober Canto helado Qué asco de granizo, ¿no? Me quita un huevo, tío Canto helado Se encuentra con tres ¡Colega! Vale Quita más el granizo Que ellos, tío De verdad, eh Vamos a curar ¿Qué es eso? Ah, el Pokémon No es un moco Me dejas irme, colega No puedo escapar Por siete No hace nada, tío Menos mal que el antiaéreo Era 100% preciso, eh Vale Menos mal que el antiaéreo Era 100% preciso, eh Menos mal ¿Te deja escapar? Bien No, tío Entonces, ¿en la cueva esa Me dejan capturar El Pokémon legendario o qué? Es que, ¿saben, no? No sé cómo será el tema De los Snubble, esos Snubble No, no Los Pokémon estos feos Vale Vamos a continuar por aquí No, me he dejado esto Más repel Son muy pesados, eh Son muy pesados Pues querría algún tipo de dragón La verdad Me gustaría bastante El tema Ahora hay, colega Vale ¿Qué ponía en el Mega Aro? Es que sé qué ponía No sé qué Qué carga O qué A ver, a ver No sé qué ponía en el Mega Aro Tías, tío Son fuertes Estos Subió Me da mucho asco El granizo, eh No me gusta No me gusta, tío Creo, bueno Guay, eso Venga, hasta luego, colega 21 Tidusa Adiós, qué asco De verdad Me da mucho asco, eh No sé si he luchado muchas veces Ya Esto Refugio Nevada Hay que refugiarse Vale Oh, está aquí el Roser Oak No, mira Está de cura Perfecto No No A ver, qué pasa aquí Hola Azul Pero, ¿cómo Que tenemos que pasar la noche aquí? ¿Usted sabe ¿Usted no sabe con quién está atorando? León Como si eres Arceus Hecho persona Nos han dado la orden de cortar el camino hasta que pase la nevada Ofreceremos habitaciones a buen precio a todos los viajeros que lleguen Escuche Viajo con mi abuelo Necesito llegar a la ciudad Folk Cuanto antes León Tendrá que esperar a mañana Como mínimo Ahora es muy peligroso Esta zona de esta carga Ya Esta zona ya carga Como más de los muertos Por hipotermia a sus espaldas Pipo, te llamas así, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Parece que no podremos llegar a la ciudad Folk por ahora Déjame presentarte a mi abuelo Es nada más y nada menos que el célebre profesor Oak La musiquera, ¿eh? Pipo, ¿te llamas? Vaya, pareces un entrenador de más interesante ¿Qué tal va tu Pokédex? Veo que has visto muchos Pokémon Mi abuelo está obsesionado con enviar a jóvenes que competen a Pokédex Eso tengas muy en cuenta En mi juventud llegué a capturar los 150 Pokémon que se conocían por aquel entonces Ahora son 700 y pico Y los jóvenes de hoy en día lo tenéis chungo Oye, ¿qué os parece si alquilamos una habitación a los tres? ¿Saldrá mucho más barato y ahí podemos ir hablando más tranquilamente? Azul, me parece buena idea Te perdemos en tu audición Pipo Mucha gente pasa la noche en este refugio porque tengo una leyenda del fantasma de la mujer convertido en Frostlass Pues vale Vale, pues igual dejo aquí este vídeo De momento vamos bastante bien Aún no he hecho nada, ninguna media ya más No he dirigido por aquí Pero dentro de poco pues llegaremos a alguna ciudad Digo yo, a ver si Mapa A ver Dentro de poco llegaremos a la ciudad Folk Y poco a poco vamos avanzando, eh Quieras que no Que no lo parezca Aunque no lo parezca Vamos rapidillo, eh Así que en fin En fin Lo he dicho Dentro de poco pues eso Nos vemos más Y pues nada Vamos a guardar la partida por supuesto Y nada más Así que hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!